200 mujeres componen la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural de Villarrubia de los Ojos, dedicando todo el año a la realización de cursos, trabajos manuales, talleres, ayudas a domicilio y otras actividades a petición de los villarrubieros y villarrubieras, y con el apoyo público del Ayuntamiento. 20 años de historia avalan aquí a esta asociación que nació con el propósito de dar voz a la mujer rural, luchando por la igualdad en este sentido. Aquí tenemos una exposición puesta de lo que se trabaja durante todo el año. Tenemos exposición de pintura y exposición de trabajos manuales, y estos son los que ponemos en el día del Corpus en las calles de Villarrubia. También hacemos viajes, hacemos cursos, y aquí hay parte de la Junta Directiva y de algunas socias que no están todas aquí, pero bueno, es una representación. Las actividades llevadas a cabo por sus componentes no tienen descanso, ocupando desde la organización de viajes a la realización de trabajos manuales tan profesionales como la restauración de muebles o la costura. Tenemos nuestro santuario de la Virgen de la Sierra, que como hemos hecho el 20 aniversario de la asociación, pues hicimos también una ofrenda a la Virgen de la Sierra con una mantilla preciosa. La asociación tiene una larga trayectoria desde 1997, contando con asociadas más y menos veteranas que se muestran igual de satisfechas con la labor realizada por sus compañeras. Yo llevo muy poquito tiempo, yo llevo un año, soy de las que he empezado, las principiantes. Luego hay otras que llevan bastantes años, por lo menos hay algunas, 15 años o por ahí, me parece que están. Pertenezco a la asociación de AFAMER casi desde el principio, desde que empecemos. Y con ellas he hecho un montón de cursos y he colaborado con ellas. Y todo lo que hay en la exposición, casi todo, de todo tengo. Desde el Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos se trabaja estrechamente con esta asociación, alojándose su sede en el edificio municipal de la calle Soledad.